¡Suscríbete! 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 Y a High Five Y bueno, os diréis, si hay dos por uno, ¿cómo que tiene cinco? Sí, efectivamente, tengo cinco Solo me hacían falta estos cinco de los que estaban disponibles Pero he comprado el Flit Monkey, lo he comprado dos veces Me he pasado por la tienda de Seth de mi localidad Y me lo compraban por el primer precio que costaba, ¿vale? En manos, me daban los cinco euros Por lo tanto, el dos por uno me ha costado cinco euros, ¿vale? Lo que viene siendo el muñeco que se ha quedado libre, ¿vale? Que creo que ha sido este Creo que ha sido el que he tenido que... No, ha sido High Five Este, leche High Five Vale, estos los tendremos cuando estemos llegando al Trap Team Todavía estamos con el Giant, estamos a punto de terminar Luego tendremos el Swap Force Pero cuando lleguemos al Trap Team Iremos teniendo los unboxing de estos personajes, ¿vale? De estos y otros que tengo presentados, ¿vale? Que nos he enseñado Y bueno Quitándolo, como estáis viendo en estos paquetes El paquete de sake, ¿vale? En esta sección Estáis viendo que hay muchos personajes de Skylander, ¿vale? Yo suelo comprar Skylander más que otra cosa Ya que los juegos los suelo comprar en digital Y como los personajes que me faltan Básicamente son de Trap Team Porque el resto los tengo casi todos De esos juegos, pues evidentemente Son de los que más vamos a ver durante estos primeros... Durante esta primera sección De estos primeros vídeos de la sección del paquete de sake Así que nada Vamos a empezar por el primer paquete El de Wallapop Que se lo hemos comprado a un chaval de Malaga Creo que es el de Wallapop Lo mismo me estoy equivocando, ¿vale? Pero... No, espérate No es el de Wallapop No, 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 no Por lo que estoy tocando yo aquí No es el de Wallapop Puede ser... El que me falta de Crash Converter Pero está desde una dirección particular Bueno, ahora cuando lo abramos Lo vamos a ver Porque como viste en el pedido anterior En el paquete de sake anterior Me faltaron dos... Dos figuras de Crash Converter Crash Converter No sé pronunciarlo Y no... No sé si son estas Lo mismo si son... No sé, por el tacto No me suena que sea el de Wallapop, ¿vale? Eh... Bueno, si no es el de Wallapop Ya sabéis que tengo un paquete más de Wallapop Y tampoco sé si los de Zed me han llegado todos, ¿vale? Creo que alguno me falta Ah, no, sí, 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 sí Es Wallapop, es el de Wallapop Pensaba que no Fallo mío Fallo de Saki, fallo de Saki No pasó nada Y bueno Vamos a este paquete de Saki De Wallapop, ¿vale? Que vienen nuevos a Skylanders Vamos a decir que son Skylanders Pero en este caso Son del juego del Swat Force, ¿vale? Que me quedaban un par de muñequitos Y bueno, como este muchacho Pues los vendía Y los vendía a un precio razonable Pues se los hemos comprado, ¿vale? Uno de ellos es la versión nueva de Camo Persona que vimos en Spirit Adventure Y otro es El arco El arco El Crash Bomb, ¿vale? Archeian Que venía en un pack de batallas Junto a Green Creepers Que lo vimos en el paquete de Saki anterior No sé si lo tengo por aquí a mano Está aquí, mira Ahí Vale Ya lo tenemos aquí Está pa' mano Este personaje que lo vimos en el paquete de Saki anterior Vienen en el pack de batallas Que vienen los tres, ¿vale? Y bueno, como ya teníamos a Green Creepers Pues hemos comprado los De los dos restantes Y ya tendríamos el paquete de batallas Para cuando lleguemos al Swap Fort, ¿vale? Para poder usarlo Y bueno, luego vienen dos cositas del Trasteen Que como las vendía también a buen precio Le hemos comprado una trampa de muerte Y una trampa de magia Por lo tanto tenemos una trampa más de cada Para poder atrapar Esta es morada Aunque no se ve No se aprecia Aparecen las dos del mismo color Pero esta es morada Y esta es negra como transparente, ¿vale? No llega a ser negra, negra No sé por qué se ven tan mal Me pita un oído Vale Aquí en planta Yo que me he dorado en el oído No pasa nada Y bueno, esto es lo que nos ha llegado Desde Wallapop De este muchacho Un chaval de Málaga No vamos a decir su nombre Porque no es plan Y vale Trampa Trampa de muerte Trampa de esto de que esté la cámara Invertida delante Y yo me esté viendo Es un marrón Trampa de muerte Trampa de magia Cross bomb Para Swat force ¿Vale? Cross bomb Archeon Ya sabéis que esto funciona como el cañón Y el otro que tira junket ¿Vale? Junket era No, tira bola La catapulta La catapulta Green creep egg ¿No? Y camo ¿Vale? Tengo la versión anterior por aquí Y lo vemos juntos Y aquí está, mira, está aquí camo Esta es la versión anterior La versión de De Spiro Adventure Y esta sería la nueva versión En verdad Es muy similar No le han metido nada nuevo Ni armadura Ni armadura Simplemente a los cuernos ¿Vale? Como veis Tiene los cuernos más grandes Le han puesto mal los cuernos Y los tiene más grandes Ya está Y bueno Estos serían los nuevos Skylanders Que vamos a ver En el juego Swatcore En cuanto terminemos Lo que viene siendo los Giants Y bueno Vamos a ver por el primer paquete De WebUI La página de Bueno De sets La página se llama WebUI Pero antes de comenzar este Queremos darle una pequeña crítica A esta página web Porque bueno No a esta página web Sino a la atención Al cliente de la página web Como recordáis En el paquete de saque anterior En el paquete de saque anterior Eh Fue en el anterior No, fue en el otro ¿Vale? Fue en el Estoy diciendo el anterior Pero en verdad Fue el primero Cuando pedimos ¿Vale? La página de De sets La primera vez que lo hicimos Como recordáis Hubo un fallo con varias cosas Como por ejemplo El El JetBat Que me llegó el que no era Y El Playset de Cars De Dine Infinity Bueno Pues Ese mismo día ¿Por qué cruje tanto la silla? Ah Vale ya Porque no la tengo ahora Eh Como sabéis Me llegaron El Playset Solo me llegó La marca ¿Vale? El mundo De Cars Pero no me llegaron las figuras Cuando especificaba claramente Que era el pack ¿Vale? Y el JetBat me llegó El de los Giants De Legendary En vez de El Super Chargers Bueno Yo me quejé Eh Se lo dije que habían cometido un error Le dije la solución que quería Le dije que no me importaba Que darme El JetBat Ese Legendario Porque no lo tenía Y que cuando hiciera otro pedido Pues pediría el otro Pero el de Cars Si le dije que quería las dos figuras Que me faltaban Bueno Pues estas personas Aún no me han contestado ¿Vale? Han pasado ya dos semanas Hoy viernes Hace dos semanas Y un día cuando veáis el video Hará dos semanas y media No sé si me habrán contestado Pero bueno Eh Tenéis mis Mis redes sociales En la descripción del video Y bueno Ahí os vais enterando de De cómo va el tema Quiero decir que al miércoles siguiente Les volví a mandar Un mensaje Tanto a ellos mismos Por la página web Y otro por las redes sociales Desde Twitter El Community Manager de Twitter Me contestó Y me dijo que le iba a pasar La La queja Al departamento correspondiente ¿Vale? Le comenté lo que pasaba La solución que quería Me dijo que a lo mismo No podían solucionármelo Como yo esperaba Y que ya me dirían algo ¿Vale? Quiero decir que a día de hoy Tampoco me han dicho nada Ni por mis dos mensajes Ni por ese mensaje Así que hoy Nuevamente Hoy ¿Vale? Les he vuelto a mandar otro mensaje En el Twitter Diciéndole que Todavía estoy esperando ¿Vale? Que ya han pasado más de dos semanas Y que más que nada Que quiero mis productos ¿Vale? Que para eso los he pagado ¿No? Así que nada Si vemos que No me han contestado En esta semana Pues le pondremos una denuncia Y ya está tranquilamente Y no les compraremos más cosas Y evidentemente No recomiendo a nadie Comprar a ellos ¿Vale? Si la cosa continúa de esta forma Así que nada Abrimos primer paquete Dejamos marrones a un lado Abrimos primer paquete Los tengo aquí apuntados Por lo tanto Vaya a ver mi ratón Por aquí Eh Moviéndose Porque quiero saber Si me llega todo bien Correctamente Para que no me pase otra vez lo mismo De hecho si me pasa lo mismo Vaya marrón ¿Vale? Vale Eh Primer paquete Viene un solo objeto Eh ¿Vale? Por ahora viene bien Gracias a Dios No gracias a Dios Sino gracias al que la haya empaquetado Porque vaya tela Y bueno El que no ha llegado es Freshing Popfish La versión del Trap Team De Popfish Que hemos visto el unboxing Hace una semana o así Y vale Lo tenemos Voy a quitar la pegatina de abajo ¿Cuántas pegatinas tienen esto? Y aquí tenemos un nuevo personaje Que veremos cuando juguemos a Trap Team Team la verdad que esta figura me gusta ¿Vale? Esta figura se ve un cambio Eh No me sale la palabra ¿Vale? Pero que se ve un cambio Bastante grande ¿Vale? Pues primera figura De Zep Popfish Eh Frenchy No se que Frenchy Este esta chulo me gusta La verdad son Totalmente Que no se rompen ¿Vale? Vale No hay nada mas Primer paquete ¡Bien! Vale vamos a abrir el Zedad Aquí abajo Eh Segundo paquete De esta página web Que hemos comentado antes Viene grapao Mira viene una grapa aquí eh Viene grapao ¿Por qué son tan grandes? Como digo Segundo paquete Eh Voy a tachar al Popfish de aquí Esperarseme Vale Suprimí Vale Así mas o menos Me voy haciendo una idea De De lo que me ha llegado Y de lo que no me ha llegado Y bueno Lo bueno de que tiene hacer esto unboxing Es que Eh Se esta viendo Lo estamos abriendo Claramente Y podemos ver que Que vamos Que yo no miento Que yo no digo Mira pues esto no me ha llegado Y me ha llegado Vale Segundo paquete De Zeps Eh Vale vale Que ricos Que ricos Que ricos Ay que ricos Vale Pegatino Vale Un nuevo Trap Team Un mini Eh Trigger Snappy Lo recordáis Trigger Happy Pero la versión mini Del Trap Team Que lo veremos también en la serie Cuando llegamos a Trap Team Bueno también Eh Ahora que estamos hablando del Trap Team Quiero decir que esta serie Que no tenía pensado subirla Debido al Encarecimiento que han tenido Sus Trap Master Vale Las figuras grandes Se han Volatilizado Vale Y valen carísimas Pero no tenía pensado subirla O tenía pensado subirla En plan light Vale No haciéndolo todo Pero también quiero decir Que he conseguido muchas figuras Últimamente Que las estáis viendo en estos días Y que al final veremos la serie Y la veremos bastante bien Más Mejor de lo que yo esperaba Bueno Tenemos aquí a Como te llamabas tu Trailblazer Un caballito de fuego Eh Personaje nuevo Vale De Trap Team Muy chulo el caballo la verdad Y también tenemos a Vale Este ya está vacío A un Trap Master Que estos si están chulos Mira que figuras más guapas Porque estas figuras están Guapísimas Que pedazo de cuernaco Son transparentes Y chulos chulos Están chulos vale Este se llama Geat Geat Rouge ¿No? ¿Era Geat Rouge? Si Eh Trap Master Eh de tierra Vale Lo normal es que tengamos Un Trap Master de cada Seguramente no los tendremos todos Pero bueno Teniendo uno de cada elemento Podremos hacer la serie bastante bien Vale Bueno pues Trap Master de tierra Eh Geat Rouge Que nos llega chulísimo La verdad que chulísimo Me gustan mucho los Trap Master Una lástima que valgan tan caros Así que nada Cogemos un nuevo paquete Este parece que está Un poquito más Facilito de abrir Bueno también quiero decir que Eh En principio La idea De este tipo de paquetes Era no salir yo vale Salir directamente de la mesa Pero a petición popular Salgo yo vale Y así me podéis ver Como flipo a veces Y las más escalas que tengo De no dormir Vale Nuevo paquete Viene en una caja Cajita Eh Ya lo hemos visto anteriormente Este tipo de cajas Y aquí no hay nada Os gusta cuando tiro las cosas para allá Que si Yo hago si lo tiro Este tendrá una basura yo largo No lo estoy tirando al suelo Vale Eh Nueva cajita Nuevo Pack de personajes Aparte que no he quitado esto antes Vamos a ver Que los tengo que suprimir Eh Geat Rouge Eh Trigger Snappy Y Trey Blazer He dicho ¿No? Ah Y el Pufffish Eh El Pufffish No El Pufffish lo he quitado antes Que ha venido solo Que estas tontos aquí Vale Nuevo paquetito De personajes Eh Como digo Estamos viendo personajes del Trap Team Como estáis viendo Porque son Del único juego Que básicamente me quedaban personajes Vale Aquí tenemos a Ay Que no le quito la pegatina Ahora A Shure Shop Es Rombón El La setita que hemos estado viendo en el Giant Quiero decir que este personaje en el primer episodio que hice de ellos Que hice el unboxing de este también de este estilo Pero se me corrompió el video y no pude subirlo Se equivocaron Me mandaron de nuevo la versión del Giant Pero en ese caso si Eh Me contestaron bien Y me los cambiaron Vale Todo hay que decirlo Cuando hacen las cosas bien bien Y cuando las hacen mal Las hacen mal Bueno Pues el nuevo personaje Shure Shop Personaje de vida para Trap Team Vale Pegatina Y nuevo personaje del Trap Team Como hemos dicho Estamos abriendo cositas del Trap Team Porque es del único juego que básicamente nos quedan cosas Del Swap 4 Como he dicho Me quedan un par de muñequillos Pero no creo que lo vaya a conseguir ya Porque están carísimos Cobra Cadabra Se llama Vale Personaje mágico Que veremos en el Trap Team también Este paquete viene lleno de cositas, eh Viene también Terabyte Que es la versión mini de Terrafim Recordemos que el Trap Team Se incluyeron por primera vez Los personajes mini Y hay dos de cada elemento Vale En este caso aquí tenemos a Terabyte Otro personaje mini Recordáis a Drobot Pues esta es su versión mini Que se llama Drobot Personaje pequeñín De tecnología Ya tenemos los dos de tecnología Tenemos a Drobot Que lo hemos enseñado antes Y a Drobot Vale Chulo, chulo Y aquí tenemos Este me gusta, eh A Spree La versión miniatura de Spiro También personaje mágico Que bueno Lo veremos también en el Trap Team También tenemos el otro mágico, no? Si Lo tengo el otro mágico Si Era Mini Ninjini Era el personaje mágico Vale Spree Le voy a quitar la pegatina Este paquetito Venía llenito de cosas Así que venga Vamos a empezar a suprimir los de aquí De mi listo Eh Shurreson Bomb Terabyte Drobot Spree Y Cobra Cadabra Vale Pues Vamos a por el último Cuarto Paquete De Zep Y último Así que vamos a ver que Nuevos Ya voy a decirlo Vamos a ver que nuevos Skylanders Vienen en este paquete Aunque No sé Si vienen Todos los objetos Que pedí Creo que faltan algunos Por el tamaño del paquete Vale Creo que podría faltar algo, eh? Así que Si faltase algo Pues no sé Prepararíamos otro vídeo Pero lo dejaríamos a lo mejor Para la siguiente semana No lo publicaríamos esta misma semana Porque la verdad que Hemos hecho Más Eh Vídeos de estos De lo que yo esperaba Tiene que venir otro paquete seguro Viene mucho menos de lo que yo esperaba Pues sí Faltaría todavía Faltan, faltan cositas, vale? Faltarían un par de paquetes a lo mejor, eh? Sí Faltan un par de paquetes de estos todavía Haremos un nuevo paquete de Saki Como falta todavía Lo del Crash Converter Pues bueno, haremos uno nuevo, vale? Yo esperaba que viniesen todos Pero no Eh... Abrimos un nuevo paquetito Y bueno, en este caso Siguen viniendo Paquetes del... Personajes del Trap Team En este caso tenemos a Fierce... Fierce Bump, se llama Personaje de Tierra Este sí es personaje normal No es un Mini Y lo vemos Fierce Bump Y es como dos mazorcas de estas de... Dos bolas de estas de pinchos En las manos Y tenemos la nueva versión de JetBud Que creo que era Turbo Turbo JetBud Puede ser, vale? Que tiene dos pedazos de cañones Además La armadura roja Que me quedo sin aire Además la armadura roja Vale? Muy chulo Y nada Básicamente eso es todo Lo nuevo que hemos recibido Yo esperaba que viniese en todo Eh... Voy a tacharlo Eh... Turbo JetBud Y... Eh... FishBoom Vale, pues faltarían Eh... Según estoy viendo aquí Faltaría un pack De unas cositas que he pedido Y un par de figuritas más, vale? De... También de Skylander Eh... Quiero decir que Como he dicho Tendremos un nuevo paquete de sake Eh... Debido a que no ha llegado todo Lo que yo esperaba Pero bueno Está bien, está bien Eh... La verdad que no esperaba Como he dicho Tener tantos videos de esta sección Porque... Eh... No suelo pedir tantas cosas Tan seguidas, vale? Eh... De hecho el último pedido lo hice hace... Más de un mes Eh... Desde el primero, vale? Desde que hemos empezado esto El anterior fue hace más de un mes Voy a ver agua Que estoy ya seco Y bueno, voy a bajar un poquito la cámara Eh... Esto no se lo que es Ha estado mi libreta de Ergain Con mis cosas Y vamos a ir colocando Eh... Todos los personajes aquí Eh... Los vamos viendo Vale? Y yo mientras voy hablando Me voy despidiendo de vosotros Y lo de siempre, vale? Comentarme que os parecen las nuevas figuras Que estamos viendo en Skylander Eh... Si tenéis ganas ya de ver el Trap Team El Swap Force Si os gusta la serie Si no os gusta Eh... Que es lo que os gustaría ver Y bueno, sería en general Ese tipo de cosas, vale? Y bueno, yo lo voy a ir dejando aquí Ya sabéis Si os gusta, manita arriba Si no os gusta, darle también Que ya son gratis Las manitas arriba Y no cuestan dinero ni nada Y espero que nos veamos En el próximo video, compañeros Ya sabéis Eh... Compartidlo para redes sociales Y bueno, lo que he dicho antes Nos vemos en el próximo video Y hasta pronto, compañero Chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias!